Antes he subido una historia diciendo básicamente que hace un año y medio o así me he pillado vacaciones para no pensar en dibujar y es que no es algo que no haya contado ya, que hace un año y medio o dos tuve un bloqueo de dibujo bastante pero bastante grande y no me refiero a estas temporadas que te pueden dar de decir no me apetece, no, 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 me refiero a que directamente me daba asco dibujar, ¿vale? O sea, no le veía ningún sentido a dibujar, a por qué estaba haciendo las cosas y, joder, yo creo que no hay nadie que se meta en esta profesión sin que le guste mucho el dibujo, básicamente, y a esa situación acabé llegando básicamente porque mi trabajo estaba 100% relacionado con mi obra, o sea, lo que yo iba haciendo era únicamente trabajo, trabajo, trabajo y el dibujo estaba 100% enfocado en ese sentido Y fue ahora un año, un año y pico, que tomé la decisión, que ya conté por aquí, de dejar de trabajar como ilustrador y, pfff, creo que la mejor decisión que he tomado porque aunque en su momento yo pensaba que al gustarme tanto el dibujo tenía que dedicarme a ello profesionalmente, me he dado cuenta de que en absoluto Lo único que conseguí, dedicándome a ello profesionalmente, es cogerle asco a una de las cosas que más me gustan en este mundo Y no hay muchas cosas que me gusten tanto, así que me parece que no me salía a cuentas Y bueno, por suerte, mi trabajo sigue teniendo que ver mucho con dibujo, aunque ya no dependo de la opinión de clientes, ya no dependo de ninguna otra cosa Y si no tengo que dibujar durante una semana, dos semanas, o un mes incluso, me da completamente igual y no afecta a mi salario, básicamente Y bueno, grabo esto porque últimamente he hablado con unos cuantos amigos que, que bueno, pues que son ilustradores y están pensando en dejar de trabajar de ello O alguno lo ha dejado incluso, y bueno, algunos lo ven un poco como un fracaso eso, y tengo que decir que en absoluto me parece un fracaso Y cuando me dicen eso, yo digo que me parece una decisión cojonuda porque fue la mejor decisión que puede tomar yo mismo Y es que tendemos a romantizar mucho el trabajo de un ilustrador, de un tatuador, o bueno, en general todos los trabajos artísticos Pero son trabajos jodidamente mal pagados, ¿vale? Puede que haya un 1% al que le pagan muy bien, pero en general es un trabajo muy, pero que muy esclavo Y bajo la excusa de que, bueno, es que es lo que te gusta hacer, o que nos gusta hacerlo La gente se piensa que no pasa nada por eso mismo Pero, en absoluto, porque es que es lo que comentaba al principio Ya no solamente que estés esclavizado, que es un trabajo al que hay que dedicarle demasiadas horas Para ni siquiera tener la convicción de que te puedas llevar X dinero al final de mes Es que además, acabas odiando algo que te encanta Porque a mí, si me explotan con algo que no me gusta, pues bueno, tampoco me va a gustar, obviamente Pero, por lo menos, no pierdo el gusto por las cosas que sí que me gustan, ¿de acuerdo? Pero, si le coges asco a algo en lo que estás porque te flipa hacer ese algo, es una cosa muy triste Así que, bueno, esto va para cualquier persona que esté en ese punto Que se lo esté pensando cualquier cosa Dejarlo no significa un adiós definitivo Yo, a día de hoy, pues creo que hice muy bien en distanciarme de toda la parte profesional del dibujo Del tatuaje, de ya no estar dependiendo de ello económicamente Y así he podido centrarme más en proyectos que de verdad me aportan y que de verdad me gustan Y coger únicamente aquellos que sí que quiero coger Y es verdad que aunque al final mi trabajo sí que esté relacionado con el dibujo Porque, bueno, pues hablo de dibujo en el canal de YouTube Hago ilustraciones cuando pruebo las tabletas Bueno, voy preparando cursos y haciendo cosas Lo cierto es que realmente el 99% de mi tiempo no dibujo Hago cosas completamente distintas Estoy pensando en vídeos, o haciendo guiones, o grabando, o instalando programas De verdad, al final me queda muy poquito tiempo para dibujar Pero sí que os diré una cosa En todo este año y medio no me he cabreado ni una sola vez dibujando Y eso es algo que no puedo decir cuando trabajaba de ilustrador Y aparte de eso, pues como decía en la historia Este año no me he cogido vacaciones para dejar de pensar en dibujo Me he cogido vacaciones y he estado dibujando porque me apetecía Y podrá parecer una chorrada, pero para mí eso es un éxito tremendo Y la confirmación de que efectivamente elegí bien Dejando un poco a un lado toda la carrera como ilustrador O al menos la parte más de currito, de batalla Pero bueno, yo que sé, que cada uno puede tener su opinión Y esta solamente es la mía, al fin y al cabo Y nada, comentaros eso, porque lo he pensado esta tarde Y he dicho, hostia, está guay, quería compartirlo Así que nada, hasta luego